Bienvenidos al Fadaron, un programa de TiceSport. Este es el año del vigésimo aniversario. Ben Núñez se disputó el campeonato argentino de los catamaranes, los F-18. Comenzó el argentino de Soto 33 y OD-27 en Darcena Norte. Y el mundial de Lombor en China, todo eso y mucho más, en El Faro. Otro argentino en Darcena Norte, pero esta vez la clase es OD-27. Comenzó el argentino de OD-27, organizado por el Lyoc Club Argentino y compartiendo canchas de regatas con el Soto 33. Ambas clases de monotipos tuvieron este primer contacto para dirimir quién va a ser el campeón argentino en un torneo que va a continuar este fin de semana en Darcena Norte. Ve las selladas, como bien se ve. Y la largada de una de las regatas, en este caso del día sábado, viento nor-noreste de unos 12 nudos y el río en bajante, fue el escenario de este campeonato. La primera largada, la primera competencia. El Zhat, Ponto 2 y Manganga fueron hacia un lado de la flota y no hubo demasiadas sorpresas, salvo el Bolt, que se pudo colar en el podio y la primera regata terminó con el Zhat, el Ponto 2 y el Bolt en el podio. Son imágenes que estamos viendo en pantalla. La segunda regata del día. El viento bajó un poquito la intensidad, hasta unos 10 nudos. El Bolt, que es el barco que estábamos viendo ahí, la prueba número 24. Estiró con una ventaja que tuvo desde el inicio. Logró el primer puesto, seguido por el Manganga. Y tercer lugar, el Intrépido. Por último, la tercera regata. El Manganga de Matías Zabadi tuvo un accidente, tuvo que abandonar. Por ser colisionado por el Soto 33, Gansia. Vestido con el botalón, provocó algunas roturas a bordo del barco y se queda afuera, por lo menos por el fin de semana pasado. El día domingo, también se corrieron tres regatas. Y las posiciones finales, hasta el momento, lo tienen al Bolt de José Ignacio Arrondo, representando al Club de Regatas La Plata. En primer puesto con cinco puntos, todavía no hay descarte. Segundo puesto para el Jhat de Jorge Lusa. Con nueve unidades, con doce, trece, catorce y dieciséis. Están el Intrépido, el Ponto 2, el Cuervo y el Manganga. Todos ellos muy apretados. Esto continúa. En la sede del Club Argentino de Arsena Norte se disputó el Campeonato Argentino de la clase Soto 33. Igual design del momento. Siete barcos en la línea de largada para el Soto 33. La clase está creciendo, lenta pero sostenidamente. Y hay muchas ideas para hacerla bien homogénea. Y llame más la atención de muchos participantes para hacerla también más numerosa. Sin embargo, el espectáculo está garantizado porque se alternaron en las tres primeras regatas del campeonato tres ganadores diferentes. En la primera, el 5 de Jaime Viedma, se llevó el primer puesto. En la segunda, el Gancia Sailing Team del Chino Armesto. Y en la tercera, el Alegro de Facundo de Achaval, se repartieron los triunfos. Se corrieron tres regatas el día sábado. Y ese día culminaron con unas posiciones bien apretadas. El 5 con 7 puntos, 8 para el repuesto, 9 para el Gancia, 11 para el Alegro. En los cuatro primeros lugares. Las condiciones fueron las mismas que, obviamente, la clase de 27. Vientos de 10, 12, 15 nudos. Aproximadamente, Río bajando mucho, muy fuerte. Y el día domingo, también con viento norte y con río en bajante, se corrieron tres regatas más. Donde hay, sí, dos triunfos para el repuesto y uno para el Chincue. Hicieron que estos barcos quedaran muy apretados en el score final para este fin de semana donde se va a definir el campeonato argentino. Augusto Bassanetti, timonel de repuestos, logró 10 puntos luego de seis regatas. 11 para el Chincue, empatado en puntos con el Gancia, Selim Tim. Y, ya un poco más lejos, 19 para el Alegro y el Alegría. Ambos barcos empatados en puntos también. Y un tanto más alejados de lo que va a ser la lucha por el podio entre repuestos el Chincue y el Gancia, Selim Tim. El remosado Chincue. Chincue, como lo que guste llamar, español o en italiano. Y ya la aproximación de los barcos a la huella de Sotavento en la regata disputada el día sábado. Recordemos que tanto el campeonato de Ode 27 como el campeonato de Soto 33 culmina este fin de semana. Que ambas clases están invitadas como clase para el circuito Atlántico Sur que se va a disputar en Punta del Este en enero. El Club Universitario de Buenos Aires organizó el campeonato argentino de F-18 y a pesar del papel o tornado como sea que haya sido que azotó a Buenos Aires hace unos días y rompió un par de barcos una muy buena flota en el agua. Largada de la primera competencia del campeonato argentino de F-18 organizado por el Club Universitario de Buenos Aires. Es el primer fin de semana en el que se va a disputar este campeonato ya que hay dos fines de semana. Este último, el próximo digo, es el que se va a definir el tema. Ceci Carranza corriendo ahora con Juan Krevisky la dupla de Paraná y Rosario debutando en este torneo. Y en la zona de Cuba, vientos de 10 nudos, 11 nudos aproximadamente. Y también una fuerte bajante tanto como el sábado como el domingo en la cancha de regatas. Sergio Mel, uno de los candidatos al título que no tuvo un buen fin de semana. Y que el único que pudo recastar fue un séptimo puesto. Luego la regata que no pudo correr. Y actuación irregular. Y la que sí tuvo una buena actuación durante el primer día. Fue la dupla del Club de Velas Rosario, Esteban Blando y Nicolás Coagliotti. Triunfando en la primera competencia. El segundo puesto lo había logrado Juan Faustin. Y en el tercer lugar, Alejandro Noé. En la segunda regata del día, nuevamente, Esteban Blando se llevó al primer lugar. Está de seguido por Pablo Volker y Esteban Daneri. Y por Lucas González Smith y Juan Cruz Benítez. En el tercer puesto. Y en la última regata, el triunfo de otros rosarinos. Alejandro Noé y Gonzalo Nieto pusieron todo en manos de Rosario. Mi amor, ¿estás dormido? Eh, no, ¿qué pasa? ¿Vamos mañana al río? Sí, aunque le había dicho a Carlos para ir al driving. Y así los chicos juegan, yo tomo sol, vos podés jugar al golf. Complejo Náutico Sartú. Un lugar para toda la familia. Fin de año, momento de viento, primavera, noviembre, diciembre, principio de diciembre siempre hay una brisa frejita para correr todos los campeonatos argentinos. Los grumetes aprovecharon y terminaron el torneo que habían empezado el fin de semana pasado. Segundo fin de semana del campeonato argentino de la clase Grumete. Y las imágenes mostraban a El Banana, el barco de Germán Frers, tripulado por Pablo Despotín y Santiago Despotín. en un torneo casi impecable, con una sola regata en un puesto de dos dígitos. Se llevó el campeonato argentino una vez más. Y como decíamos, en una forma bien contundente. 16 puntos para Germán Frers, que consiguió esa cantidad debido a tres triunfos. Los otros ganadores de este torneo fueron Fernando Müller, a bordo del Camo Tee, que salió en segundo lugar con 28 puntos. Dos triunfos para el Ciruja de Federico Moretti, que logró el tercer puesto del campeonato con 30 unidades. Un triunfo para el Proción de Agustín Bianchi, que culminó en el quinto lugar. Y en el noveno culminó el Urunday de Carlos Maffei. Que logró su triunfo en la cuarta regata. Como siempre, la clase muestra una veintena de barcos en condiciones excelentes. Y si no, fíjense ustedes en las imágenes. Las botabaras que están viendo. Sistema de van. Y todo lo demás al límite del reglamento. Y unos barcos realmente muy bien mantenidos. Y que ya tienen una serie de seguidores importantes para disfrutar todas las regatas que se organizan de la clase. Entonces, el nuevo campeón argentino de la clase es Germán Fraers a bordo del Banana. 16 puntos sobre 28 para Fernando Müller y el Camotí. y 30 empatados en unidades entre Federico Moretti y Carlos Weinstein. Y definido a favor de Moretti gracias a sus dos triunfos dentro de las ocho regatas que se disputó bajo la organización del Yacht Club argentino. Mucha madera y también mucha competencia en la flota de Grúmet. Tenemos cualidades que nos diferencian de todos. Así construimos una empresa que crece más que la media del mercado y es la primera en cofundar un grupo reasegurador nacional con gente trabajando en equipos, distribuyendo el conocimiento y administrando con responsabilidad. Las calificaciones y los premios internacionales lo confirman. Somos únicos. Única aseguradora del país con certificación ISO 9001 en gestión integral de seguros generales y premios internacionales recibidos a la gestión de calidad y a la excelencia empresaria. Río Uruguay Seguros una empresa con responsabilidad social. y la segunda y la segunda Gracias por ver el video.